Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada que termina y lo hacemos como de costumbre empezando por darle gracias a Dios al sentir y evocar su presencia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor siento tu presencia en mi vida tu presencia que es acción creadora Dios Padre, acción salvadora Dios Hijo acción santificadora Dios Espíritu Santo te doy gracias, te doy gracias por tanto bien recibido de ti, te doy gracias especialmente por los momentos positivos de este día de los cuales hago memoria el evangelio de hoy, Lucas capítulo 11 versículos 14 a 26 cuenta que al ver que Jesús expulsaba demonios algunos dijeron Belsebú el jefe de los demonios es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos pero el que sabía lo que estaban pensando les dijo, todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban así también si Satanás se divide contra sí mismo cómo mantendrá su poder y luego añadió si yo expulso los demonios por las manos de Dios eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes el apelativo arameo Belsebú que significa literalmente señor de las moscas era un apodo despectivo burlón que se le daba en tiempos de Jesús a Satanás nombre también procedente del hebreo y que significa adversario en el sentido de enemigo de Dios y como tal el mal mismo en persona y los demonios en los evangelios son en general las fuerzas malignas a las que Jesús vence con su poder sanador y liberador todos necesitamos que Jesús nos libere de las fuerzas del mal por eso nos enseñó a pedir en el Padre nuestro líbranos del mal ahora bien el peor mal que le puede suceder a una persona es el de no reconocer la misericordia de Dios y esto fue precisamente lo que le sucedió a los opositores de Jesús que lo rechazaban cegados por la soberbia cerrándose así al poder liberador de su amor misericordioso señor dame tu luz para examinarme sobre tu invitación a reconocer tu misericordia y experimentar tu acción salvadora que me libera del mal reviso mi comportamiento ¿reconozco la necesidad de la misericordia de Dios en mi vida? para ello necesito la virtud de la humildad soy humilde en el sentido de reconocer mi propia necesidad de salvación pido perdón señor Jesús te pido perdón por mis faltas de humildad por mis faltas de reconocimiento de la necesidad que tengo de tu acción misericordiosa y salvadora que puede liberarme del mal si me pongo en tus manos y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad propongo la enmienda señor prometo en adelante poner todo cuanto esté de mi parte con la ayuda de tu gracia para reconocer la necesidad que tengo de tu misericordia de tu acción salvadora que puede liberarme del mal de todas las fuerzas malignas madre de Dios y madre nuestra alcánzame esta gracia de tu hijo la oración ignaciana de la generosidad toma señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti señor lo torno todo es tuyo dispor a toda tu voluntad dame tu amor y tu gracia que esta me basta amén la bendición de Dios todo bondadoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompañe siempre amén que tengas unos felices sueños y un día de mañana lleno de bendiciones que nos acompañe siempre